No todas las industrias se vieron afectadas negativamente por la pandemia de COVID-19. Las editoriales reportaron durante 2020 un aumento de ventas de libros electrónicos, en un 112% en comparación con lo que sucedió en el 2019. Los hábitos de consumo de los lectores están cambiando y esta plataforma electrónica es la prueba de ello. Buscalibre es el portal online de venta de libros más grande en Latinoamérica. Entonces es un portal donde puedes encontrar el libro que necesites. Tenemos más de 5 millones de referencias a nivel global. Nosotros no solamente estamos en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Entonces digamos que tenemos un portafolio muy amplio de títulos a nivel literario. La tasa de lecturabilidad de Colombia no es una tasa de lecturabilidad amplia como la de Europa o como de otros países de habla hispana. Es una tasa baja. Sin embargo, el auge que ha tenido Buscalibre y el auge que han tenido las editoriales a nivel nacional ha sido para nosotros igual también sorprendente. Porque lo que estamos haciendo precisamente es eso, poder llegar y poder llevar libros a lugares donde nunca antes había llegado. Entonces nosotros vamos de punta a punta en el territorio nacional. Entonces eso ha ayudado a que esa tasa de lecturabilidad que nunca ha superado en los dos puntos crezca un poco más. Estaba buscando el libro por internet y la primera opción fue Buscalibre. Ahí me enteré y vi que tenía un descuento especial, así que no lo desaproveché. Mira, Buscalibre claramente es un portal de ventas online, entonces lo encuentras a través de www.buscalibre.com.co y en redes sociales nosotros estamos en Twitter como Buscalibre, estamos en Facebook como Buscalibre.co y estamos en Instagram, que es una red social que ha venido creciendo demasiado y más en este ámbito. Estamos como Buscalibre.co también. Es una aplicación que recomiendo muchísimo, los libros llegan rápido, el servicio es excelente. Me ha gustado mucho, soy fiel cliente de Buscalibre. Realmente hay una gran cantidad de ofertas, hay todo tipo de géneros, hay todo tipo de libros. La oferta cultural es muy interesante y pues sobre todo en este stand que aunque no hay libros físicos, la verdad es que encontré todos los títulos que estaba interesado en comprar. Todos muy invitados, súper bienvenidos a nuestro stand en la Feria del Libro, en Corferias en Bogotá. Estamos en el pabellón 6, en el stand 221, acá pueden vivir la experiencia Buscalibre. Tenemos un equipo de personas y un equipo para que puedan tener la experiencia de cómo es la compra, de cómo es vivir la experiencia de Buscalibre, de cómo es comprar. Tienen un descuento adicional, tenemos un descuento especial por Feria del Libro. Entonces la idea no es que vengan y se carguen de libros de las editoriales, sino que los puedan tener en la puerta de sus casas también en un día, que es nuestra promesa de entrega.